hola amigos de autos de primera puntocom seguimos aquí en expo carme el gym 2019 ahora vamos a hablar de movilidad sostenible un tema que está no de moda sino un tema de gran importancia no sólo para la ciudad de medellín sino para el país para el mundo y ahora vamos a hablar de no sólo de movilidad sostenible sino todo lo que tiene que ver con el tema de conversión a gas para eso me acompaña carlos yesid gómez una persona que sabe mucho de este tema y bueno carlos bienvenido y un saludo a los seguidores de autos de primera puntocom cesare muchas gracias por la participación por este gran aporte que hacen a la movilidad sostenible de la ciudad de medellín ya todos los esfuerzos gubernamentales que se vienen desarrollando en la ciudad buscando tener un medio ambiente más favorable y vehículos obviamente amigos del medio ambiente movilidad sostenible no sólo son vehículos 100% eléctricos sino híbridos híbridos enchufables híbridos automáticos también los están los my hybrid pero también están los convertidos a gas exacto básicamente el gas natural cesar hace parte de los combustibles ecológicos amigos del medio ambiente que ayudan a este tema de la movilidad sostenible este gas natural obviamente se produce acá en colombia y hay compañías que se encargan de explotarlo y después de comercializarlo exacto básicamente cesar es un combustible de origen fósil es natural y hay una cadena unos agentes de de la cadena donde hay una extracción una distribución una venta y toda una industria detrás de este producto que es interno que es un producto nuestro y hay varias compañías que se encargan de hacer la conversión otras de ayudar y a promover este producto exacto es una fue es una es un esfuerzo cesar de industria como lo venimos diciendo quien lo extrae quien lo distribuye quien lo vende quien lo instala es un conjunto de compañías que trabajan en búsqueda de el medio ambiente y de la movilidad sostenible por medio de vehículos híbridos gasolina gas natural listo hace varios años se viene hablando de los de los autos que se convierten a esta nueva tecnología y ya hay muchísimos convertidos en el país pero hay algo muy importante y me contabas es que esta esta tecnología cambió también exacto cesar hoy la tecnología que tenemos después de casi 30 35 años de industria y de estar en el proyecto de gas natural viene teniendo unas transformaciones muy muy importantes en su eficiencia y en la entrega de combustible gas natural tenemos hoy tecnologías que se llaman quinta generación por la por el desarrollo en el que estamos donde tenemos vehículos supremamente eficientes donde marcas muy importantes como renault por medio de sofasa vienen haciendo desarrollos de ingeniería que permiten que la sensación de manejo entre gas y gasolina sea casi igual o sea eso es bien importante tenemos tecnologías más eficientes más electrónicas y respaldadas por marcas tan importantes como sofasa y como renault listo lo primero que hay que decir es que cuando uno convierte un vehículo a gas pues está buscando economía no está buscando un poco más de autonomía y un poco más de precisamente eso economía en el bolsillo exacto básicamente cesar cuando hablamos del producto gas natural hablamos de beneficios cierto tenemos beneficios bien importantes como lo decías vos el ahorro en el en el gasto de combustible el producto gas natural ofrece una un ahorro mensual hasta el 50 por ciento frente al gasto de combustible gasolina adicionalmente tenemos vehículos con menores emisiones de gases hasta un 80 por ciento de menor emisión de gases tóxicos y adicionalmente también están apoyados por incentivos gubernamentales como la exoneración del pico y placa los vehículos que ruedan con gas natural o energía eléctrica están exonerados de la norma pico y placa bueno estamos aquí en medellín en el marco de espocar medellín 2019 eso quiere decir que estos vehículos no tienen pico y placa en medellín no sé en otras ciudades de colombia si funciona igual todo es estar básicamente es un beneficio para la ciudad de medellín para el valle de aburrá donde medellín y el área metropolitana la alcaldía empresas públicas de medellín vienen trabajando muy duro y muy de la mano buscando que los vehículos que salen hoy desde los concesionarios y desde fábrica vengan con combustibles amigos del medio ambiente muy bien y ahí hay una compañía que se llama landy renso group esa compañía es de donde carlos césar es una compañía italiana son los desarrolladores de la tecnología en gas y son la empresa que viene trabajando muy de la mano con sofasa en la ciudad de medellín buscando tener carros híbridos muy muy eficientes y lo que yo te repetía que la sensación de manejo entre gas y gasolina sea casi casi igual eso es uno de los principales desarrollos que viene teniendo la marca landy renso con sofasa landy renso son esos equipos que estamos viendo ahí en este momento son los desarrolladores de la conversión a gas exacto básicamente césar el equipamiento en gas que se le instala a un vehículo de combustión interna gasolina es un sistema de inyección totalmente electrónico muy similar al sistema de inyección original del carro tiene inyectores tiene su propia computadora maneja sus propios sensores casi que es un sistema que no es invasivo en el vehículo como tecnologías que teníamos hace 10 años hoy son tecnologías con equipamiento inclusive más pequeño más armónico con el motor trabajando de la mano con un sistema de gasolina esto que estamos viendo aquí va en el auto y va conectado al tanque donde se almacena el gas y finalmente el único botoncito que vamos a ver digamos al interior del carro es este exacto césar básicamente la tecnología de quinta generación y ese botoncito que se llama central de conmutaciones donde el conductor puede elegir en el momento que quiera de forma automática y sobre la marcha el combustible gas o gasolina con el que quiera rodar pero básicamente la tecnología viene diseñada césar para que el vehículo siempre nos encienda gasolina y por revoluciones de motor a 1000-1500 pase automáticamente a gas natural en el momento que el gas natural se agota sobre la marcha el retorno al combustible original gasolina y dentro de los desarrollos que tiene Sofasa en sus vehículos homologados como la Captur como la Duster como el Logan como el Sandero y como la Kangoo básicamente son sistemas de gas que trabajan 70% del tiempo en el vehículo o en el motor y el otro 30% lo comparte con combustible gasolina que es uno de los adelantos que se viene teniendo hoy con los sistemas de gas natural precisamente me estabas contando que Renault Sofasa es una de las, pues en el caso de Marca es una de las empresas que le está apostando a esta conversión Sí, básicamente viene teniendo, César, desarrollos bien importantes a nivel de ingeniería y eso hace que hoy tengan 6 líneas, como lo nombraba anteriormente homologadas para trabajar con combustibles, amigos del medio ambiente como el gas natural y algo bien importante, César, sin perder la garantía de fábrica o sea, son vehículos que vienen respaldados desde fábrica por su garantía original que hoy otra marca no lo tiene Si hoy me compro esa Duster que tenemos acá exhibida o esa Captur ya viene original del concesionario y no pierde su garantía Exacto, básicamente hay unas marcas o unos centros de conversiones homologados, César para la transformación de estos vehículos de cero kilómetros Renault como el caso nuestro, Eurogas o la marca Movigas que es otro centro de conversión homologado por Sofasa nosotros recibimos el vehículo cero kilómetros, hacemos la transformación a gas natural lo devolvemos al concesionario y en el concesionario se hace entrega del vehículo ya al nuevo propietario Precisamente eso te iba a preguntar, o sea, hay dos compañías en este momento que tienen digamos alianza y están homologadas para que la gente quede tranquila a la hora de convertir su vehículo Exacto César, básicamente lo repito, Eurogas con 15 años en el mercado hoy es uno de los principales centros homologados por Sofasa y nuestros amigos de Movigas que también están homologados por Sofasa para las unidades cero kilómetros para gas natural Listo, entonces hablemos de los mitos ¿Qué pasa si yo convierto un vehículo? que es la pregunta más frecuente que la gente nos hace es que pierde potencia, que ya no va a andar lo mismo, si va a tener una economía en combustible cuéntame un poco acerca de ese tema Claro que sí César, básicamente vos lo decías, son mitos Hoy la tecnología en gas, el caso de la quinta generación, aun cuando es una realidad que el vehículo pierde potencia con los desarrollos en la eficiencia de combustible lo hablábamos hace unos segundos, el sistema de gas también hace aportes de gasolina cuando el motor requiere torque y eso hace que esa disminución de potencia sea menor y que la sensación de manejo entre los dos combustibles sea casi igual que ha sido uno de los objetivos fundamentales de los desarrollos de ingeniería de la marca Renault por medio de Sofasa y Landry Ranch Listo, en el caso de Renault vienen originales digamos de fábrica pero si yo tengo otro vehículo, otra marca igual lo puedo convertir Exacto, básicamente el gas natural o la tecnología no es exclusiva César de los vehículos cero kilómetros mi vehículo usado dependiendo de mi estado porque tenemos que tener o el vehículo debe cumplir con unos parámetros técnicos para hacer el proceso de conversión también es susceptible de hacer ese tema de conversión a gas natural con algo muy a favor César, no necesita dinero para esa inversión Empresas Públicas de Medellín financia el 100% de esa conversión a través de la cuenta de servicios públicos de la residencia o del hogar donde reside ese propietario Carlos, hablemos más o menos de precio para ir terminando ¿Cuánto puede costar convertir un vehículo a gas? César, básicamente el precio de mercado está en 3 millones 500 mil pesos, un promedio pero la buena noticia hoy es que todos los agentes de la cadena del gas, Ecopetrol, EPM hacen un esfuerzo bien importante y otorgan un subsidio de 1 millón 210 mil 507 en la conversión de ese vehículo quedando un precio neto alrededor de los 2 millones 400, 2 millones 500 que te hablo precio de mercado puede estar inclusive por debajo y recuerda César, lo más importante, no necesito dinero Empresas Públicas de Medellín me lo financia hasta el 100% a través de la cuenta de servicios públicos con su programa de tarjeta Somos No, esto está genial, la verdad no me imaginé quería conocer un poco más acerca de este tema de cómo se convierten los vehículos a gas qué hay detrás, los mitos yo creo que si tienen preguntas, las pueden hacer ahí en la caja de textos solamente las vamos a responder en el transcurso de este video, Carlos Exacto César, sí, y algo bien importante, o sea, ya el producto gas natural más caritos, es un producto que tiene beneficios hablamos de un ahorro para mejorar la calidad de vida de los usuarios hablamos de la calidad del aire con vehículos amigos del medio ambiente y una movilidad sostenible que es uno de los principales objetivos de la ciudad adicionalmente el premio de no tener pico y placa por ser amigo del medio ambiente y enseguida un tema bien importante, no necesito dinero para la conversión de mi vehículo nuevo o usado básicamente lo puedo financiar, como les dije, a través del programa Somos de Empresas Públicas de Medellín Carlos, la verdad, qué interesante este tema que tocamos hoy espero que a ustedes les haya gustado también si tienen alguna pregunta, háganlo en el timeline seguramente las vamos a responder más adelante y bueno, gracias por acompañarnos en el canal de Autos de Primera.com César, no, a ustedes nuevamente muchas gracias por el espacio y por poderle contar a la gente hoy en qué está el tema de movilidad sostenible los adelantos en la tecnología del gas y sobre todo César los beneficios de un producto ecológico como lo es el gas más que mitos, es un producto hoy de realidades, es un producto hoy de beneficios Carlos, muchísimas gracias a ustedes, espero les haya gustado este video si tienen alguna pregunta no olviden hacerla en la descripción del mismo y esperamos vernos más adelante con temas tan interesantes como el que tocamos hoy de movilidad sostenible